Llegó el momento. Mundos Opuestos ya tiene dos participantes que reingresan a la casona de Pirque gracias al tan anhelado repechaje. Luego de una semana de votación vía mensajes de texto, la audiencia del programa de Telerrealidad coronó como ganadores a Murci Rojas y Yamna Lobos. Y está claro que esta última ingresa para saldar algo que según ella quedó inconcluso, conquistar con todo a Tiago. Muchos de los participantes de Mundos Opuestos ingresaron al encierro haciendo de las suyas, porque saben que en cualquier momento se pueden ir cascando de Pirque. Una mujer que entró tranquila y sin meter mucha bulla fue Yamna Lobos, quien a pesar de que eliminó a Romina Reyes, cuando vivió un segundo duelo de eliminación, quedó fuera del programa. La ex cocotera en su primera participación en el reality de Canal 13 se acercó al chispa con quien la vimos a los abrazos y arrumacos, pero eso no le gustó mucho a sus fans. Sí, sí, me estoy preparando para eso, así que necesito que toda la gente vote por mí, que me apoye y me va a entrar a Mundo Opuesto para volver. ¿Te olvidas de mí? ¿Quién se va a conquistar? ¿El chispa? No, no, chiquita. ¿A David? ¿Un poco? De David y el chispa. Mira, todos los pololos que le conoció a la Yamna o Minos, Andante, bueno, todos subieron desde Fernando González, desde Arriagada, de Camilo Huerta, se especuló mucho. Son todos bien estupendones, con buen físico, entonces no me la imagino mucho con el chispa porque no es muy agraciado físicamente y tampoco es bonito y más bien es pesado. Dubós sí tiene cuerpo deportista, deportista, pero tampoco es como el niño bonito, cara bonita, que le gusta a la Yamna. Si tú me preguntás, yo creo que el perfil de la Yamna es más Tiago. Esta vez la bailarina tiene clarito cómo hacer crecer su popularidad y generar contenidos dentro del encierro de Pirque. Sí, Yamna Lobos va con un objetivo en mente. La ex chica rojo va convencida a ser una nueva Camila Nach, o sea, quiere sí o sí conquistar al bailarín de Eche, Tiago. Además, todo juega a favor de Yamna, pues se dice que precisamente terminó con su pololo Rafael Meri para tener chipe libre e ir con todo en la conquista de su ex compañero de Mecano. Si nada nos atrevió, me atreveré yo. Lo que pasa es que Tiago está muy rico, muy riquitiqui, es guapo, es como uno de los más guapos que está ahí, que sería, la verdad que es como de mi gusto. Tal cual, Yamna va decidida a tener algo con el bailarín y por ende enfrentarse a la ex chica calle 7, Paz Gómez, quien desde que ingresó puso su coquetería y sus ojos en el brasileño. Es más, la ex cogotera, antes de saber que sería la elegida por el público para reingresar a mundos opuestos, conversó con nosotros y manifestó no tener mucha buena onda con Gómez. En realidad, ¿sabes que yo quería que se quedaran a Nat? Yo hubiese preferido mil veces Nat antes que Paz. Tenía que echar a la paz la Nat. Pero bueno. El punto es, ¿quién logrará conquistar al bailarín? ¿Podrá Yamna quedarse con Tiago ahora que habría terminado definitivamente su relación? Camila Nat ya se fue de mundos opuestos, así que hay una mujer menos que se interponga en el camino de Yamna. Paz Gómez insiste con los constantes coqueteos hacia Tiago y él se deja querer. Así que tendremos que esperar para ver cuáles serán las técnicas de seducción de la ex cogotera y si le darán buen fruto. Ya sea por estrategia o porque en verdad le gusta a Tiago, lo cierto es que Yamna va a conquistar. Con ese fin ella reingresa. ¿Pero qué va a pasar? ¿Tiago va a su cumplir frente a su encanto o se va a quedar con Paz Gómez o con Camila a pesar de que ya dejó el encierro? Mira, la verdad es que lo que nosotros entendemos es que a Tiago parece que le gustaba harto Camila. Sí. Y no solo tuvieron esos arrumacos y esos cariñitos, sino que varias veces se besaron. Y no solo eso, ¿no es cierto? Varias veces lo encontraron y tuvieron que decirle, ya, chiquillos, córtenla, porque esto no le sirve a la producción, ¿no es cierto?, para la historia que querían contar. Pero además, según entiende y según la propia Camila Nats, lo contó hoy, ella ya terminó su relación con Matías D. ¿Ella terminó? Ella terminó y producto de que estaría más enganchada de lo que pensamos de Tiago. ¿Y es cierto que ella quiere volver al encierro tanza con el único fin de estar con Tiago? Efectivamente, Julita, así es, porque la Camila a mí personalmente me dijo, a mí me gusta a Tiago y yo le gusto a él. Ahora que yo terminé con Matías, perdóname, Matías, ahora que yo terminé con Matías exclusivamente porque me gusta a Tiago, quiero volver a estar con él porque me gusta y me encanta. Y una cosa que le dijo a Tiago, ¿qué le dijo a Tiago? Me gustas, primero que nada. Una, de hecho, a Tiago ya lo patearon, lo llamaron, qué sé yo, lo patearon y le dijo, Camila, a mí me gusta y mucho. ¿Ya? Y cuando se fue, le dijo, yo te voy a esperar porque estoy segura de que tú vayas a volver acá. Y por ahí, la señorita... ¿Y es cierto, tanza, que entre Tiago y Camila se dieron varias veces besos? No sé. No, mire a la cámara y dígalo, pequeñera. ¿Qué le dijo usted a Camila? ¿Cómo que no sé si usted tuvo todo el fin de semana con ella? Pero no la hagas. Es que calla, oye, tuve que cuidar mis amistades. Oye, tú crees que Camila se fue a tener... Julita, eso lo dijo todo, gracias. Todavía no querés panelista, ¿para qué? ¿Para qué lo cuentes? Y bueno, no, no, ya... Dale nomás, Julita. No, pero mira la palabra, Julita. Mira a la cámara y dígame, contésteme como usted, una mujer que no tiene pelo en la lengua. ¿Quién le contó Camila? ¿Hubo besos entre ella y Tiago en reiteradas oportunidades? Habla, Periwini. Habla, Periwini. Y... No dije que se gustan, se encantan y están calientes entre ellos. Yo escuché en los pastillos que la Taza le contó a alguien, perdónenme Matías, perdónenme de todo, que decía que se habían besado cada rato cuando iban a las comidas. Yo no le contaba nada a nadie. Sí, escúchame. Te escuchamos. Todas partes tenían tachangados, cachangados. Y así, y así hizo. Lo que pasa es que yo estaba confirmando con Tancita, porque como yo también tenía esta información de que existían los tres puntos ciegos, ¿qué serían? Al lado de la piscina, al lado de las... Como en el camino cuando se van a las competencias, y ahí hay como unos casilleros, unas cositas que ellos pueden arreglarse, ¿no es cierto?, para la competencia. Y, claro, en el baño. Ahí aplicaban todo lo que era el punto G. Ya, pues. Entonces, la Taza le estaba confirmando que eso era lo lujo. Bueno, yo quiero un poco como volver a esto de que Yamnalo dice como de manera bastante literal que quiere ir por Tiago y todas estas mujeres que dan por Tiago. Vámonos a los cuentos infantiles, a la escena del príncipe y la cenicienta, cuando... No, pero espérate, en el baile todas las minas se les quieren tirar al príncipe, ¿sí o no? Y cómo está el príncipe, chato. Y quién se termina enamorando de lo que menos esperaba. Entonces, yo creo que aquí se produce el mismo fenómeno. Están todas llegando como a cogotar a este gallo, y finalmente este gallo no las va a terminar pescando ninguna. Ahora, la pregunta, y te la quiero hacer a ti, Taza, es cómo termina Camila Nats con Matías Vega. Cuéntanos los detalles, quiero saber la cara con que estaba, estilo él, cómo lloró, le suplicó. Se agarró a sus piernas y le dijo, no, no, por favor, no me dejes. ¿Cómo fue? Estaba con máscara cuando terminaron, Matías. Bueno, no sé, si quieren invitan a la Camila que la Camila cuente más detalles. Pero cuéntanos, ¿cuál fue el fin de semana con ella, escuchando la puerta? Nos tuve todo el fin de semana con ella. De mi fin de semana tuve sola un día. Bueno, ese día, mira, no te vamos a poner más en la piel, vamos por partes. Yo te hago preguntas, ¿tú haces sí o no? Y ni siquiera hablas para que no tengas problemas, ¿ya? Terminó Camila, o sea, Camila pateó a Matías a... Ya pasaste. ¿Eso es un sí? Sí. Ya. Bueno, si la Camila lo dijo, y ella pateó a Matías porque ya no le gusta más. Lo pateó por teléfono o en persona. No, no sé. ¿Sí sabes, Camila? No, sí sabes. ¿Lo pateó por teléfono? Habla. No, 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 se juntaron y qué sé yo, conversaron y después pasó lo que tenía que pasar. ¿Cómo se lo tomó Matías? Porque tú también eres amiga, Matías, el último que sabemos que él hasta el último minuto la defendió y dijo que mientras él no hubiera un beso televisado, daban lo mismo las declaraciones de Nacho. ¿Cómo se tomó Matías la humillación? No, bien, 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 sí, verdad. La horrible humillación. ¿Cómo se lo hubiera tomado bien? No, bien, o sea, yo creo que... Bien, bien. Entonces, está loco, sí. Yo creo que él sabía que iba a pasar esto, la Cami también, entonces, bueno, como cantó la Camila hoy día, terminaron y buena onda, son amigos y qué sé yo. ¡Ay, la abuela! Además, cuando Mila estaba adentro, hoy día contó ella misma, cuando estaba adentro la gente no solo le gritaba a Roca, le gritaba a Pastorino, le gritaba a todo, también le gritaban a Camila. Y cuando nosotros contamos acá, esto que pasó en una discoteca y él le mandó salud a la chiquilla del SQP, la ex polola de Guaguito, la gente le fue a gritar a Camila y le decía ¡Camila, el Matías te está poniendo los cuernos fuera! ¡Camila, el Matías ya tiene otra! No te crees. Entonces, la Camila llegó y va encima la patuga fue y le dijo, quiero que me expliques qué es esto que pasó con la niña del SQP. No, te pasaste, Camila Nacha, eres mi ídola, te pasaste. ¡Te lo juro! Así que, además, ella tenía su cartita bajo la mano. Habla. ¿Tan son? ¿Fue así como lo cuenta Alejandra? ¡Sí, lo contó ella! ¿Quiere tener trabajo todavía?